Hola a todos, chicos y chicos de esta soy H y muchísimas gracias a todos los que os pasáis por Twitch, apoyáis, venís a participar en el chat y os apuntéis a las actividades, así que aprovecho para recordar que estamos en directo todas las tardes desde el lunes hasta el sábado, de acuerdo, desde las 6 horas españolas hasta pues las 12 más o menos en base un poco a la cantidad de gente que estéis y la cantidad de demanda de raids y de actividades que haya básicamente. Así que nada, todos los lunes hacemos ayudas de la rotación semanal, ¿vale? De la raíz que está de la rotación semanal, que esta semana justo es Cripta, y el resto de la semana pues vamos haciendo que si Kingsfall, que si hacemos Ogasol, que hacemos Iron Banner, depende de lo que haya. Así que nada, recuerda también que es September y tienes las sub más baratas. ¡Chao! Pues hola a todos, chicos y chicas de esta es, soy H y estoy súper agradecido con todo el apoyo que estáis viendo en el canal de YouTube, ¿vale? El vídeo que subí de Cazadores de Vacío os encantó y de hecho me habéis pedido que suba builds de vacío de todos los demás personajes. Así que poco a poco las iré trayendo. Hoy os voy a traer como una especie de segunda parte, ¿vale? De acuerdo, una especie de segunda parte de la guía de armas, que va a ser un poco la guía de perks y al final pues que vosotros podéis reconocer cuando un arma es buena de verdad, cuando un arma está bien y cuando un arma es mala, ¿de acuerdo? Entonces hay muchísimas perks, es bastante compleja y voy a intentar hacerlo por secciones de la manera que os quede lo más claro posible que perks son buenas para que vale cada perk y que pues de esta manera podéis juzgar vosotros vuestras propias armas y sepáis reconocer cuando un arma es buena y cuando un arma es buena. Así que agradecería un montón que dejases un buen like y un comentario si te ha gustado porque este vídeo me está llevando una cantidad de horas de trabajo increíble, ¿vale? Aún no lo he terminado, estoy grabando esto sin haber acabado el vídeo, pero estoy básicamente trabajando todos los días mínimo 4 o 5 horas en él, ¿vale? De hecho, en reescribir guión, en rehacerlo porque no me gusta cómo queda, etc. Así que nada, vamos a pasar directamente con las perks. Bien, y para comentar vamos a hacer un pequeño repaso desde el vídeo anterior, ¿vale? Entonces tenemos esta imagen de este arma pues ahora mismo en la pantalla y vamos a dividir las perks o las ventajas que tiene el arma en 6 columnas, ¿de acuerdo? De las cuales 6 utilizaremos 5 para, pues digamos, valorar las armas. Entonces vamos a ir al recuadro donde está la ventaja de arma, ¿de acuerdo? Y de ahí de izquierda para derecha vamos a nombrar las 5 columnas. Tenemos la primera columna que en el caso de este arma son cañones, la segunda columna que son municiones, la tercera y la cuarta columna que son básicamente perks que modifican el funcionamiento del arma y la quinta columna que es la perk imprínseca del arma. Esta quinta columna la vamos a quitar directamente, ¿vale? La vamos a sustituir de ahí y lo que vamos a poner es lo que está justo debajo, que es modificadores de arma que tiene un 10, ¿vale? Con un cuadro como amarillo. Esa es la obra maestra que potencia ligeramente el arma, ¿vale? En este caso es obra maestra de estabilidad, por lo cual a la derecha de las estadísticas, en el apartado de estabilidad, hay un pequeño trozo de la barra de color amarillo. Entonces, de esta manera tendríamos, pues repetimos otra vez, columna de la izquierda del todo, cañones, columna de las, bueno, la segunda por la izquierda, municiones, tercera y cuarta columna, ventajas, y en la quinta columna vamos a poner la obra maestra, ¿vale? Esta obra maestra, junto con las otras cuatro columnas, dan cinco puntos al arma. Entonces, si tú tienes cinco perks, vamos a decirlo de alguna manera, tienes el cañón perfecto, la munición perfecta, las dos perks de armas perfectas y la obra maestra, pues, más correcta o perfecta, esto hará que tu arma tenga una puntuación de 5 sobre 5, y esto es lo que se llamaría un god roll, ¿de acuerdo? Un roll perfecto, un roll que tiene puntuación de 5 sobre 5. En cambio, si, por ejemplo, no tienes el cañón que sea perfecto, no tienes la munición perfecta, pero tienes las dos perks buenas de manera correcta y la obra maestra de manera correcta, este arma tendría, pues, por ejemplo, un 3 de 5 sobre la nota total, y esto haría que no sea un god roll, pero sí que sea un good roll, ¿vale? Es un arma muy buena que se puede utilizar, pues, para cualquier cosa, pero que no es perfecto, que su roll no es perfecto, ¿de acuerdo? En cambio, si tuviésemos, pues, básicamente, una de las dos perks principales bien y el resto de cosas mal, cañón mal, munición mal, una perk mal y la obra maestra mal, ese arma sería un 1 sobre 5 y sería un más roll o un roll que podríamos borrar directamente. Espero que esto se entienda, porque a partir de aquí es como vamos a comprender el funcionamiento de las perks, el reparto de las mismas y cómo saber diferenciar un roll bueno de un roll mal. Bien, y otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que las cinco columnas no tienen el mismo peso o la misma fuerza sobre el arma, ¿vale? La columna 3 y la columna 4 van a ser las dos mejores columnas del arma, después vendrá la columna 5, que sería la obra maestra, después la 2 y después la 1. De esta manera, las dos mejores columnas, las que más nos van a importar a la hora de buscar si el arma es buena o mala, van a ser las dos principales, 3 y 4. Después nos apoyaremos en la columna de la obra maestra para saber si es un arma decente o es un arma que está bastante justita y después miraremos la columna 2 y la columna 1 para poder clasificarla como si es perfecta o casi perfecta. Bien, pues vamos a coger básicamente una imagen de Destiny como por ejemplo esta, vamos a meter un difuminado y vamos a poner estas tres armas, ¿vale? Que van a ser el mismo arma con diferentes perks aquí encima. Entonces la idea de esto es que vais a tener unos 10 segundillos para que vosotros penséis cuál es el god roll, cuál es el good roll y cuál es la que es más mala de las tres. Y esta es la solución básicamente al ejercicio de adivinar cuál es el god roll, cuál es el good roll, etc. El que está de verde es el god roll, el que está de amarillo es el good roll, arma buena, utilizable pero no perfecta y por último el que está de color rojo es el bad roll y que deberíamos romper ya que no funciona ese roll o no es suficientemente bueno. Bien, ¿y por qué hemos hecho este pequeño ejercicio antes de pasar a explicar las perks? Porque al final del vídeo haremos el mismo ejercicio con tres roles distintos y la idea es que intentéis adivinar después sabiendo ya un poco las perks y cómo funcionan cuál es el good roll, cuál es el god roll y cuál es el que sea malo, ¿de acuerdo? Entonces, nada, ¿cuántas perks tenemos en el juego? Pues básicamente tenemos todas estas. Y tengo que decir que aquí no he puesto todas las perks del juego, ¿de acuerdo? He puesto todas las perks que van en la tercera y cuarta columna y he puesto las más importantes de la primera y de la segunda columna. Además de que las obras maestras no están puestas, ¿vale? Porque no son, bueno, las pueden poner como perks si queréis pero las tengo aparte, ¿vale? Para hablaros un poquito más específicamente de ellas ya que considero que se merecen un apartado un poquito separado. Entonces, tenemos un montón, es una infinidad. ¿Es necesario saberse todas? No. ¿Es necesario saber qué hacen todas o para qué valen? No. Así que lo que voy a hacer es os voy a dividir las perks, ¿de acuerdo? Por grupos y de esta manera iremos haciendo un análisis selectivo de cada grupo. ¿Cuáles son las buenas? ¿Cuáles son las malas? Y cuáles podemos llegar a utilizar en ciertos casos. Entonces, con el fin de que os quede lo más claro posible todo vamos a dividir las perks en los diferentes grupos que tenemos en pantalla. Perks de alcance, perks de área, perks de daño, perks de efectos, perks que nos den recarga o gestión de munición, perks que nos ayuden con nuestras habilidades, perks que cambien las características del arma y por último las obras maestras. Y bien, esto puede ser bastante complejo ya que tenemos un montón de grupos donde va a haber muchísimas perks. Así que si eres muy, muy novato simplemente céntrate en intentar conseguir perks o, bueno, combos de armas con estas perks. Es decir, alguna perk que nos aumente el daño, alguna perk que nos aumente con la velocidad de recarga o con la gestión de munición y por último una buena obra maestra. Y de este modo tendrás armas que sean God Rolls, ¿vale? O Good Rolls, depende de la suerte que tengas, pero te van a funcionar muy bien en cualquier modo de juego. Y bien, antes de pasar a analizar las perks como tal, las perks importantes que condicionan el funcionamiento de un arma, vamos a hacer un pequeño parón para hablar de las dos primeras perks, ¿vale? De las dos primeras columnas, mejor dicho. La primera columna, de la cual vamos a analizar ahora, tenemos lo que son los cañones, ¿vale? Por así decirlo, el tipo de lanzamiento de la munición. Entonces vamos a tener las armas genéricas que van a entrar todas las armas, ¿vale? Cualquier arma de disparo, automático, cañón de mano, pistola, etcétera. Y también vamos a meter los fusiles de fusión y también los de fusión lineal, ¿de acuerdo? Así como también los de rastreo. Es decir, todo lo que sea proyectil, por decirlo de alguna manera, va a ir ahí dentro, ¿de acuerdo? Todo lo que sea más que proyectil, munición, disparo genérico, ¿vale? Después vamos a tener un pequeño subapartado para escopetas, ya que no es lo mismo tener una escopeta de postas, que cumpliría las condiciones del grupo anterior, que una escopeta de perdigones, que tiene un par de variantes que le son mejores. Después tenemos, obviamente, las gujas, ¿vale? Que las gujas comparten, bueno, tienen un tipo de cañón diferente, al resto de armas del juego, lanzar nadas y lanzar cohetes, que también tienen un tipo de cañón o de lanzamiento diferente al resto del juego, y después tenemos los arcos, que obviamente no comparten cañones, sino que tienen tensados y cuerdas, y por último, las espadas, que van a tener también su sistema individual respecto al resto. Después hay que hacer una pequeña mención especial, algún tipo de pistola, fusión y pulsos, que en vez de tener cañones como tal, lo que tienen son mirillas a nuestra selección. Entonces, básicamente, vais a tener ahora mismo en pantalla cuáles son las mejores, bueno, las mejores opciones en la primera columna, para todo este tipo de armas, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente con que os fijéis en el icono, os vale, no voy a hacer mucho hincapié, porque es algo muy sencillo, y que no afecta en gran parte a lo que son las armas como tal. Y bien, ahora vamos a pasar con lo que son los tipos de munición, ¿vale? La segunda columna, que es un poquito más importante que la anterior, y es bastante más compleja, o hay más variedad, dependiendo del tipo de armas, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, vamos a agrupar las armas de disparo de munición, estas sí que sí, las que disparen balas como tal, y les vamos a poder poner las siguientes pairs, que tenemos munición perfeccionada, munición de rebote, munición de gran calibre, munición perforante, y una pequeña mención especial a la munición serafina. Entonces, las tenéis ahí puestas, y básicamente ordenadas, por orden de prioridad, y la munición serafina, decir que si tenéis algún arma, pues, si tenéis munición serafina, usarla, porque es básicamente la mezcla de todas las anteriores, ¿vale? Es la mejor munición posible. Bien, y hacemos un segundo subapartado para las escopetas, ya que aquí tenemos cargador de asalto, que nos aumenta la cadencia de disparo, y es una muy buena opción. Si no tenéis cargador de asalto, podéis utilizar cualquiera de las municiones de la rama anterior, sin ningún tipo de problema. Hacemos un tercer subapartado en este grupo de munición, ¿vale? De balas, por así decirlo, donde tenemos los francotiradores, ya que los francotiradores, al tener alcance suficiente, nos interesa muchísimo tener buena cantidad de balas en el cargador, y por eso un cargador ampliado es una de las mejores pecs para los snipers. Después, nos dividimos en fusiones, fusiles de fusión lineal, que van juntos, y los de rastreo, que van un poquito separados. Entonces, ahí tenéis los tres tipos de munición, ¿de acuerdo? Básicamente, dos son para los fusiles de fusión y fusiles de fusión lineales, y después los rastreo, tienen otra variante de tipos de munición, que, bueno, cambian un poquito entre sí, pero básicamente esa es la mejor que hay. Después, vamos a pasar con los lanzagranadas, que los vamos a dividir en dos, ¿vale? Aunque yo he puesto ahí un ejemplo de uno de onda, en los de onda van aparte, ¿vale? Y de lanzagranadas pesados, entonces, en los de lanzagranadas de mano, los de munición verde, utilizaremos granadas de picos, si queremos hacer daño, o granadas cegadoras, si queremos tener mucho control de área, ¿de acuerdo? Y en los lanzagranadas pesados, tendremos generalmente picos, si queremos utilizar este lanzagranadas para pegarle a bosses y jefes, y después tendremos también el aumento de tambor, para tener más balas, pues por si llevamos uno más centrado en limpiar. Después, en los arcos, tenemos las flechas compactas, que es la mejor opción, pero en general, cualquiera de las flechas que os dé un poquito más de velocidad de recarga, o un poquito más de reducción de tiempo de tensado, pues os va a venir muy bien, así que no os preocupéis porque no son tan importantes como las anteriores. Pasando con los lanzacohetes, tenemos básicamente dos tipos de municiones, la implosiva y la carcasa de alto impacto. La implosiva la utilizaremos si tenemos un lanzacohetes el cual tenga bomba de racimo, ¿de acuerdo? Y la de alto impacto si es un lanzacohetes que va a golpear directamente al enemigo. Es decir, si tenemos lanzacohetes que derran por proximidad, no llevaríamos esto, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro caso, como todos los lanzacohetes o casi todos de leyenda van a impactar, generalmente, la carcasa de alto impacto es mejor. Y por último, no nos podemos olvidar de las espadas que tenemos el guardamanos de espadachín, que es básicamente la mejor por estadísticas de toda su pool, por así decirlo, de municiones, pero realmente, en el caso de las espadas, podéis ignorar esta rama, ya que no afecta en apenas nada a su funcionamiento y a su uso cotidiano. Entonces, básicamente, esto es así, un poco a breve modo explicado qué tenéis que llevar para cada tipo de arma, ¿de acuerdo? Más que nada, esto es para que si estáis mirando armas vuestras y tal, pues podéis venir a esta imagen del vídeo y poder revisar qué tenéis y si es bueno o no. Así que nada, ahora sí que sí, vamos a pasar ya con las obras maestras y con las peces principales. Y bien, pasando con lo que son las obras maestras, tenemos básicamente las que hay en pantalla. Son bastante simples, ¿de acuerdo? y simplemente nos cambian un poquito las estadísticas del arma. Tenemos alcance, estabilidad, impacto, manejo, precisión, recarga, velocidad, tiempo de tensado y tiempo de carga que en vez de aumentar nos reducen el tiempo de tensado de arco y el tiempo de los fusiones, ¿vale? o de los lineales, haciendo que disparemos más rápido y radio. Básicamente, estas obras maestras, si ya os intuís un poquito, hay algunas que son exclusivas de un tipo de armas, es decir, impacto, por ejemplo, es solo exclusivo de las espadas, precisión y tiempo de tensado será exclusivo de los arcos tiempo de carga de los fusiones, de radio y velocidad, de los lanzagranadas y de los lanzacohetes, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, al ser un pequeño plus a las estadísticas, está bien tener en cuenta que hay algunas que son preferibles, como por ejemplo, alcance o velocidad de recarga en la mayor parte de las armas, pero que si tenéis, por ejemplo, estabilidad, pues tampoco os preocupéis que no pasa nada, si tenéis manejo, etcétera, no os preocupéis porque no es tan importante. Una cosa muy importante es que impacto, ¿vale? solo es para espadas y solo está en espadas si es la única que tienen, ¿vale? No busquéis impacto en ninguna otra arma porque no os va a salir. Entonces, tomar un poco como referencia a eso, si es un arma de disparos normal, un arma de balas, básicamente, pues buscaremos alcance generalmente o velocidad de recarga. Pues una vez explicada la primera, segunda columna y también las obras maestras que es lo más un poco sencillito o lo que igual más dudas tenéis porque es lo que menos se fija la gente, pues básicamente vamos a entrar ya con esta tabla que teníamos aquí, ¿vale? Recordad que vamos a dividir las perks en este tipo de grupos y que cada vez que entremos dentro de un grupo yo os diré, bueno, haremos una limpieza de todas las perks que no se usan directamente y de las que sí se usan iremos marcando con los colores que utilizamos en el ejercicio del god roll, el good roll y el bad roll, ¿vale? Es decir, con verde las que son top tier, con amarillo las que están muy bien y nos pueden venir bien y con roja marcaremos las que pueden llegar a ser útiles pero generalmente no las vamos a querer, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos directamente con las perks de alcance. Y bueno, como estamos ya en materia vamos a poner un fondo un poquito más serio, vamos a poner a Papa Oryx, tranquilos, lo he difuminado un poquito, ¿vale? No penséis que la imagen está en mala calidad sino que quiero que apreciéis el contenido que va a haber por encima, ¿de acuerdo? Empezamos con el primer grupo que son las perks de alcance, ¿de acuerdo? Entonces tenemos todas estas perks y vais a ver que vamos a eliminar unas pocas de aquí porque no son nada útiles para PVE. Como veis, nos hemos quedado simplemente con cuatro perks que nos pueden llegar a ser útiles en depende de qué situaciones y las vamos a ordenar de la siguiente manera. Entonces bien, vamos a tener cuatro grupos. Empezamos con Telemetro que es una perk muy buena, ¿de acuerdo? Que simplemente nos aumenta el alcance efectivo del arma, ¿vale? Recordad que estos son todo perks que nos van a aumentar el alcance de una o de otra manera. Entonces Telemetro nos aumenta un poquito el zoom de la mirilla y también nos aumenta el alcance efectivo, por lo cual, para armas como tipo scouts o como tipo automáticos que enflojen un poquito de alcance nos pueden venir muy bien, especialmente si vamos a actividades difíciles donde vamos a intentar jugar desde un punto un poco más seguro. Después tenemos munición explosiva y punta de flecha explosiva, que las dos funcionan igual, pero una es para armas de munición y la otra es para arcos, básicamente. Y es que nuestros proyectiles, nuestras balas, cuando impacten el enemigo van a hacer una pequeña explosión, ¿vale? Un pequeño daño en área. ¿Por qué esto es una perk de alcance? Pues porque esto lo que hace es que sin importar a la distancia en la que nosotros estemos, esta explosión va a tener siempre un daño constante, por lo cual, vamos a hacer más daño si el enemigo está más lejos que como haríamos de manera normal, ya que tenemos un daño constante que no importa en la distancia. Aparte, son perks que ayudan un poco a que los enemigos se tambaleen, tiemblen un poco y muchas veces nos pueden venir bien pues para stunear o para, digamos, dejar un poquito incapacitados a ciertos enemigos. Por último, tenemos la perk de Encore o Encore o Ancov o no sé, decirlo como queráis. Yo me la sé como Encore, ¿vale? En inglés Spanglisto guapo y básicamente esto hace que las bajas que hagamos de precisión nos aumentan el rango del arma y cuando hagamos una baja con daño al cuerpo perdemos todas estas cargas y nos da una mejor adquisición de blancos básicamente para que apuntemos un poquito mejor. Entonces, es una perk que, bueno, está bastante decente, depende en qué situaciones puede llegar a ser útiles, pero por lo general vamos a preferir las anteriores mucho antes que esta. Así que nada, de esta manera nos queda la clasificación. Telemetro como una perk muy buena para scouts y sobre todo para armas donde vayamos a llevar a GM y juguemos desde pues una distancia un poquito segura. Munición explosiva y flecha de punta explosiva que nos valen para cualquier actividad y son buenísimas, ¿de acuerdo? Viene muy muy bien, de verdad, probadla si lo tenéis en scouts, en cañones de mano o en arcos porque van espectaculares. Y por último tenemos Encore como, bueno, pues una posible opción en caso de que os falte un poquito de alcance pero que sepáis que preferiblemente área que es una especie de pez de daño pero que va a tener un efecto en área alrededor de los combatientes cuando nosotros pues ejecutemos lo que la perk nos requiere o nos exige, ¿de acuerdo? Pues básicamente aquí tenemos muchísimas menos, ya veis que tenemos solo estas y vais a ver que nos vamos a quedar con pues todas estas, las mismas porque son todas buenísimas, de hecho vais a ver que todas estas van a ir en verde salvo dos seguramente, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a organizarlas de la siguiente manera. Y bien, en la primera fila tenemos tres grupos, ¿vale? Una perk separada que además es la primera de la que vamos a hablar que es incandescente que es para armas solares y básicamente matar enemigos hace que exploten y quemen a todo lo que hay alrededor. Fin, es la pasiva directamente de la Sunshot del cañón de mano exótico disparo solar, ¿de acuerdo? Está totalmente rota, es de las mejores pers del juego. Después, segundo grupo, Libélula y Luciérnac dos pers que hacen lo mismo pero de diferente manera y me explico, ambas dos requieren que matemos un enemigo con un impacto de precisión, ¿de acuerdo? Tenemos que matarlo haciéndole un headshot o un disparo en punto crítico y esto va a hacer que el enemigo explote. En el caso de Libélula va a hacer que explote con el daño elemental del arma, ¿vale? Si el arma es de fuego, es patada de fuego, si es de vacío, de vacío, si es de arco o de arco y Luciérnaga siempre va a hacer que sea una explosión solar y generalmente Luciérnaga va o en armas solares o en armas principales, ¿de acuerdo? Aunque, por ejemplo, el scout que tiene ahora mismo la raíz de caída del rey puede salir con las dos perks y es el único arma que puede salir con las dos, ¿vale? Entonces, estas dos son buenísimas, se usan un montón y como siempre tienen un daño fijo, se llevan muchísimo actividades complicadas. Y después, a la derecha tenemos un grupo de tres que son Ráfaga de Reserva, Boltshot y Cargador Gélido, que ambas tres están totalmente rotas, ¿de acuerdo? Son de las mejores expert del juego y básicamente Ráfaga de Reserva hace que el primer disparo de nuestro fusil de fusión haga que exploten todos los enemigos y contagien daño en área con todos, ¿de acuerdo? Después, Boltshot, lo que hace es que cuando matemos un enemigo y recarguemos, vamos a disparar básicamente las balas que usemos, pero estas van a contagiar rayos entre todos los enemigos, es literalmente como el arco exótico Trinidad Macabra. Y después, Cargador Gélido, que lo que hace es que los impactos en enemigos van a congelar, fragmentar a los enemigos y hacer daño en área. Estas de las he puesto separadas porque están un poquito más relacionadas con recargar, no por otra cosa, ¿de acuerdo? Porque también son TRS y es lo mejor del juego. Después tenemos un segundo grupo de daño de área, pero puro, 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 puro área que es Bomba de Ráfimo y Reacción en Cadena. Bomba de Ráfimo hace que los lanzacohetes, puede pequeñas explosiones y va a cubrir muchísimo terreno. Esto ha sido meta durante muchísimo tiempo y es de lo mejor en lanzacohetes si lo que queréis es limpiar grandes zonas de enemigos. Y después tenemos Reacción en Cadena que es una de las PERS más OPs, especialmente en los lanzacanadas de Onda, en el de la Raid de Jueramento del Discípulo, que lo que hace es una mezcla de ráfaga de reserva directamente sin tener que recargar. Cuando nosotros matemos un enemigo, este va a explotar y va a contagiar su efecto con todos los de alrededor. Obviamente, al igual que Ráfaga de Reserva, si los de alrededor se mueren por la explosión principal, van a volver a explotar y van a seguir contagiando el efecto. Y después tenemos dos que están aparte que van a ir en el grupo un poquito de tier inferior, por así decirlo, que son Tombstone y Zona de Peligro. Tombstone lo que hace es que cuando nosotros matemos de precisión vamos a dejar un pequeño cristal de Stasis que podemos fragmentar y hacer daño en área. Depende en qué builds y depende en qué combos, esta PER puede ser muy buena, pero a nivel general y como esta guía la quiero enfocar un poco más al público que sois nuevos, esta PER la vamos a dejar como tier secundario. Y después tenemos Zona de Peligro que si visteis mi guía de armas sabéis que es una PER muy buena con granadas cegadoras, ¿de acuerdo? Pero por lo general con el resto de PERs del juego, especialmente con granadas de picos, es una PER bastante, bastante floja. Así que también la vamos a poner en un tier inferior. Y básicamente de esta manera nos queda la tier list. Ya veis que tenemos un montón de PERs que son en verde porque son totalmente brutales, o sea, funcionan espectaculares y de hecho os pueden valer como propias PERs de daño de por sí, ¿vale? No hace falta que tengáis una PER de daño para que estas funcionen. Puedes tener cualquiera de estas y una de recarga y sustituir estas pues por cualquier PER de daño, ¿vale? Porque funcionan espectaculares. Entonces, básicamente estas son todas las PERs que tenemos que nos aumenten el daño de una u de otra manera, ¿vale? Absolutamente todas las del juego. Y ahora vamos a hacer una pequeña eliminación, vamos a quitar todas estas que acabáis de ver porque básicamente son PERs que no se usan, que vamos, que seguro que nadie conoce, o sea, que no la habéis usado en la vida, no me mintáis. O sea, lo de que cuando pegas un golpe de munición pesada con las últimas balas del cargador de la espada y hacen más daño, no la habéis usado en la vida, ¿vale? O sea, no me venga ahí diciendo que sí. Entonces, ahora que tenemos estas que son las que más se conocen, las que más se usan, las vamos a ordenar de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener estos grupos donde tenemos arriba de izquierda un grupo de 4 PERs que van a ser Spadachin, Adicto de Adrenalina, Desenfreno y Uno para Todos que todas estas funcionan matando enemigos o golpeando en el caso de Uno para Todos, ¿vale? Cada vez que matemos un enemigo ganamos una carga que nos aumenta el daño. Spadachin y Adicto de Adrenalina en las dos primeras de este primer grupo también podemos hacer generar este daño matando con un Mere en el caso de Spadachin o con una Ganada en el caso de Adicto de Adrenalina. Desenfreno simplemente es matar gente, ¿vale? Y por cada vez que matemos nos da un aumento de daño hasta un máximo de 3 y Uno para Todos golpeando 3 enemigos nos da el aumento de daño. A la derecha de este grupo tenemos un grupo de 3 PERs, ¿vale? Que son Frenzy, Kill and Telly y Recombinación. Frenzy básicamente lo que hace es que cuando estemos un rato disparando y recibiendo disparos vamos a hacer más daño y vamos a recargar más rápido el arma, ¿de acuerdo? Es una de las mejores PERs del juego. Kill and Telly es una PER que apenas conocéis porque es una PER que era bastante antigua de un arma exclusiva y que ahora la tienen algunas otras, especialmente ametralladoras y que lo que hace es que si matamos con ese arma mantiene un aumento de daño como desenfreno de manera permanente hasta que recarguemos o guardemos el arma. Y después Recombinación es una PER de las armas de cripta, del sniper y de la escopeta que lo que hace es al matar con otras armas este arma va guardando como una especie de cargas y después cuando tú dispares ese primer disparo va a gastar todas las cargas ganando un aumento de daño. Después a la derecha de este grupo tenemos Tricornio de Oro y Furia Concentrada. Tricornio de Oro es una especie entre comillas de desenfreno, espadachira, cuadralina, es una mezcla un poco extraña que lo que hace es cuando matemos un enemigo nos va a poner una carga que nos aumenta el daño y nos va a dar un tiempo. Si en ese tiempo nosotros matamos con un melee o con una granada que sea del mismo elemento que nuestra arma nos va a poner otra carga más de daño y vamos a hacer un montón de daño, y nos va a dar otra vez un poquito de tiempo. ¿Qué pasa? Que el tiempo no reinicia o sea, las kills no reinician el tiempo. Por eso es una perk un poquito más floja. Y Furia Concentrada es una perk que lo que hace es que si pegamos impactos de precisión a un enemigo si acertamos la mitad del cargador o más con impactos de precisión nos va a aumentar el daño que vamos a hacer. Esta perk puede ser interesante en scouts, en snipers de cara a llevarlo contra campeones, contra algún jefe, etc. Pero por lo general es una perk bastante floja. Y después tenemos Gunshot y Comecocos que son dos perks que funcionan bastante parecidas ¿vale? La primera de las dos el grupo de la derecha del todo es que vamos a hacer más daño con impactos al cuerpo. Si os cuesta apuntar a lo que es la cabeza esta perk puede ser una buena opción para vosotros pero el aumento de daño es bastante poquito ¿vale? Y después Comecocos hace que si pegamos un impacto en el cuerpo los impactos que hagamos a la cabeza van a hacer bastante más daño. Esto se utiliza especialmente en PvP. Pasando con la segunda fila tenemos dos cargador mortal múltiple y cargador mortal. Las dos son buenísimas ¿de acuerdo? Cargador mortal y cargador mortal múltiple funcionan de la misma manera y es que cuando matemos y recarguemos vamos a tener un tiempo donde vamos a hacer mucho daño. La única diferencia es que cargador mortal múltiple vamos a hacer menos daño con solo matar a uno y si matamos a más gente vamos a recargar y vamos a tener más cargas llegando así a un máximo de creo que es 44-45% de daño. Es uno de los bufos más grandes de daño. Pasamos a la siguiente fila y tenemos otra un grupo muy grande y una perk que está separada y estas perks que os he puesto aquí son todas buenísimas las que vienen ahora ¿de acuerdo? Pero son más centradas en lo que son jefes. Entonces tenemos arma por pal que nos va a dar un aumento de daño contra jefes importante decir que depende en qué tipo de arma lo tengáis si es de munición blanca verde o pesada vais a hacer más daño o menos ¿vale? Las de blanca hacen más daño las de verde hacen un poquito menos y las pesadas hacen de los que menos daño pero esta perk generalmente se lleva en pesadas para aprovechar y pegarle a los jefes. La segunda a la derecha de esta tenemos asamblea planearia que nuestros lanzagranadas van a hacer más daño cuanto mayor sea el recorrido de disparo que hacemos. Esta perk que era muy famosa en su día porque definió el meta de los lanzagranadas y si los lanzagranadas vuelven a estar fuertes de verdad tenéis que buscar uno con esta perk porque es indispensable. La tercera de este grupo más grande es Cañona Trinchera que es una perk que lo que hace es que cuando nosotros golpeamos a melee a un enemigo con una escopeta en la mano nos va a dar tres disparos de la escopeta con muchísimo más daño y cuando digo muchísimo es muchísimo es de las mejores perks para escopeta para PvE y es lo que le han puesto ahora mismo a la Acryus ¿vale? a la leyenda de Acryus escopeta exótica y es lo que hace que sea la mejor arma es una perk que todos conocéis y es que si estamos al lado de dos compañeros o más nos aumenta muchísimo el daño de nuestra arma esta perk también se utiliza muchísimo en fusiles de fusión lineal y en pesadas para poder hacerle buen daño a los jefes la quinta de esta fila básicamente es Cebo y Cambio es la mejor perk de daño para armas pesadas lo que pasa que es exclusiva del arma de juramento del discípulo de fusiles de fusión lineal de juramento del discípulo y nos exige golpear con nuestras todas las armas básicamente para aumentar el daño de manera que si veis mis directos si veis algún vídeo mío pues yo siempre pego un tiro de la primera arma un tiro de la segunda arma y ya me pongo a pegarle con el lineal y le hago muchísimo daño la sexta perk es básicamente luz explosiva es otra de las pets para lanzagranadas que definió el meta y que ahora mismo también está en algunos lanzacohetes de acuerdo como por ejemplo el palmira B es una perk que lo que hace es que cuando nosotros cojamos orbes de luz vamos a sobrecargar nuestros disparos haciendo que estos hagan muchísimo daño de acuerdo y es una de las mejores pets para sumar daño pues a lanzacohetes y a lanzagranadas principalmente y de último en este grupo principal tenemos filo torbellino que básicamente hacer golpes repetitivos contra el mismo objetivo nos va a ir aumentando el daño que hacemos con la espada hasta un máximo de 10 cargas de acuerdo este perk se utiliza muchísimo en Riven básicamente porque a Riven muchísima gente lo mata con espadas entonces por eso lo he puesto en este grupo porque creo que es bastante importante después a la derecha de este grupo solitariamente tenemos reservas de alto impacto que reservas de alto impacto lo que va a hacer es que cuando nosotros empezamos a estar en la mitad del cargador hacia abajo nos va a ir aumentando el daño de la munición de acuerdo esto es usado en algún momento con francotiradores ya que al tener pues perds como triple impacto o cuarta bala vencida que nos dan muchas balas teníamos mucha munición que iba escalando en daño a día de hoy no se usa prácticamente nada y es una perk que puede estar decente en algún francotirador pero por lo general se ve bastante peor que todas las del grupo anterior especialmente para jefes y por último la cuarta fila de todas tenemos una perk única y separada que es puñetazo 1-2 que le ha querido meter aquí porque aunque no sea directamente una perk de daño para el arma es una perk que gracias al arma nos aumenta muchísimo el daño del melee es una perk que se ha usado toda la vida y que de hecho a día de hoy sigue siendo meta y sigue siendo lo que más daño saca del juego con titanes con cargas de hombro y bien básicamente ahora aquí las tenéis clasificadas todas estas que están en color verde de acuerdo son todas las que podéis usar para cualquiera de vuestras armas están todas fenomenal funcionan especialmente bien y lo que os voy a pedir es que uséis un poquito de sentido común es decir si tenemos perks que simplemente por matar por ejemplo los primeros 4 de arriba a la izquierda por matar o golpear enemigo nos están aumentando el daño pues obviamente os va a interesar cambiar esta perk con una perk que os dé más munición como subsistencia que os recarga automáticamente el arma y que veremos un poquito más adelante si tenemos por ejemplo la segunda fila cargador mortal y cargador mortal múltiple pues hay que pensar un poco y hay que asociar que si tenemos que recargar para tener este aumento de daño nos interesará una perk que nos ayude a recargar más rápido como puede ser fuera de ley o impacto rápido que también las veremos a continuación en el vídeo después en amarillo tenemos las perk que podéis utilizar que no van mal que son un poquito más situacionales y que os pueden funcionar bien pero que son bastante más flojas que todo el grupo verde que tenemos anteriormente entonces tenemos aquí tricornio de oro furia concentrada y reservas de alto impacto si os gustan las podéis utilizar no pasa nada pero son bastante inferiores al grupo anterior y por último tenemos dos perks de rojo que yo nos recomendaría que usaseis para PVE de acuerdo o que si las tenéis directamente pues borréis el arma y busquéis otro arma con un rol mejor vale entonces básicamente de esta manera ya tenemos clasificadas las perks de daño que van a ser lo que siempre vamos a buscar en un arma una perk que nos aumente el daño y nos saca más fácil de utilizarla pasamos con el siguiente grupo que van a ser las perks de efecto vale estas perks de efecto por decirlo de alguna manera son perks que tienen un efecto sobre nosotros sobre los combatientes cuando ejecutamos lo que nos piden de acuerdo entonces veis que tenemos un montón y vamos a hacer limpieza y nos vamos a quedar como siempre con las más claves y bien básicamente estas son las perks que vamos a analizar así que las vamos a agrupar igual que hemos hecho anteriormente por distintos grupos de perks en base a lo que sea similar y las vamos a clasificar de mejores a peores y bien ya las tenemos aquí clasificadas de acuerdo hay un grupo de 3 perks que funcionan de manera muy similares y 4 perks que funcionan muy bien que van aparte porque cada una tiene un uso específico así que vamos a empezar con este primer grupo pues bien este primer grupo son básicamente perks que afectan a los escudos enemigos vale tenemos disrupción interrumpida desorientación de escudo y municiones adaptables de hecho mejor dicho desorientación de escudo municiones adaptables y disrupción interrumpida para que las tengáis en orden y ambas tres tienen que ver con romper escudos de combatientes la primera desorientación de escudo es que cuando nosotros rompamos básicamente este escudo de un enemigo lo vamos a dejar desorientado lo vamos a dejar como ciego y no va a poder disparar de acuerdo municiones adaptables es que básicamente nuestro arma no importa el elemento que tenga va a hacer más daño a cualquier tipo de escudo si tenemos una arma de vacío y le pegamos un escudo solar sabéis que de normal tardamos bastante en romperlo pues con esta vez vamos a tardar muchísimo menos y por último disrupción interrumpida que lo que hace es que si rompemos el escudo de un combatiente va a debilitar al combatiente de acuerdo va a hacer que reciba más daño pero de las armas cinéticas esto por ejemplo está muy bien si le quitamos el escudo con un scout y llevamos un sniper de principal o el izanagi por ejemplo y le pegamos de golpe con el izanagi le vamos a hacer muchísimo más daño después tenemos la perk de thrash o de triturar que es una perk que yo no uso no uso apenas pero sí que es cierto que va muy bien y en ciertas builds puede funcionar espectacular y lo que hace es que básicamente nos aplica la pasiva de la mal yuyu y es que las kills nos van a dar más energía de super vamos a cargar la super muchísimo más rápido y por ello creo que es una muy buena opción en depende de qué armas después tenemos la perk de underlenting yo la conozco como underlenting vale lo siento y básicamente es que cuando matemos pues cada 2 o 3 kills nos vamos a curar yo esta perk la recomiendo bastante por ejemplo en la aguja o en la personalidad explosiva ya que va a ayudarnos a mantenernos vivos de manera mucho más cómoda y gracias a esa perk yo me he sacado dualidad en solo flawless después tenemos una perk que es muy famosa que se llama trance de duelista que lo que hace es que cuando nosotros sacamos nuestra espada ya sabéis las espadas de churl pues tenemos un tiempo donde hacemos un mega dash un dash increíble que vamos muy para adelante y esto realmente nos permite tarjetear enemigos de una mejor manera aunque todos sabemos que el uso de esto es para moverte muy rápido para hacer el skating de cazadores el skating de titanes el de hechiceros y sobre todo para matar a tus colegas en raid o en cualquier tipo de actividad y por último tenemos la única perk que va a ir en un tier inferior dentro de este grupo que va a ser disparar para saquear esta perk básicamente lo que hace es que si nosotros disparamos un paquete de munición cogemos las balas automáticamente no tendremos que ir hasta ese paquete vale simplemente con disparar nos dará la munición a nuestro personaje esta perk puede venir muy bien en GM es igual o en algún tipo de actividad donde no te puedes acercar a pillar la munición de acuerdo porque es arriesgado pero por lo general va a ser una perk bastante me las anteriores que tenemos son bastante mejores y obviamente no lo he dicho pero por ejemplo con el grupo de 3 perks principales vale con este primer grupo de 3 puede haber combo donde armas tengan dos de estas tres y por lo cual pueden hacer muy buenas sinergias así que tenerlo en cuenta y vamos a pasar con uno de los tipos de perks las perks de recarga o de gestión de munición que son las perks más importantes del juego son las que se utilizan en todas las armas generalmente siempre tienes una de estas perks en cualquiera de tus armas y la junta son las que envías con otra perk de daño de área de limpieza de lo que necesites vale en base a la situación entonces vamos a hacer como siempre limpieza y como veis nos vamos a quedar prácticamente con todas porque son todas buenísimas vale entonces para no perder muchísimo tiempo las voy a organizar y vamos a pasar por ellas rápidamente y bien ya las tenemos organizadas por aquí como veis tenemos pues un par de grupos principales muy grandes vale y después tenemos un pequeño grupo secundario que son dos filos de espadas otro grupo secundario pequeñito que son dos perks para cualquier arma y una perk que es genesis que estáis separada de todas básicamente así que nada vamos a empezar por el primer grupo y bien empezando con este primer grupo vais a ver que tenemos cinco perks que están en verde y tres que están en amarillo de acuerdo así que vamos a ir de izquierda para derecha y vamos a explicarlas rápidamente todas empezamos por este grupo de perks en sí que son las perks que tienen que ver con recargar nosotros el arma manualmente de acuerdo por eso las tenemos ordenadas de la siguiente manera la primera de todas por izquierda es fuera de ley básicamente matar a un enemigo con precisión o una kill de precisión hace que recarguemos muy rápido sencillo fácil y muy útil para todas las armas la segunda que tenemos es impacto rápido que es parecida a la anterior pero en esta se basa en que cuantos más impactos críticos hagamos en el enemigo más rápido vamos a recargar después y aparte también nos da más estabilidad en el arma también muy sencillo y muy útil la tercera es apetito frenético que cuantas más kills hagamos directamente más rápido vamos a recargar sencillo y claro y directo la siguiente es dual loader que lo que hace es que las escopetas recargan más lento pero recargamos de dos tiros en dos tiros esta perca a mi me gusta mucho y me viene muy bien con ciertas armas y escopetas y la última de este primer grupo verde es carga descomunal cuando recarguemos el arma se nos va a recargar por encima de la munición normal es aleatorio pero generalmente te da como unas 4 o 5 o 6 balas más depende entonces básicamente esto viene muy bien con francotiradores y con fusiles de fusión lineal de acuerdo y ahí también con lanzacohetes con lanzacohetes es clave y con lanzagranadas porque siempre te va a dar un disparo más lo cual es pues muy muy bueno y después tenemos tres pecs de amarillas que realmente podrían ser verdes pero que son más situacionales de acuerdo la primera es asesino ambicioso y es que cuando recarguemos el arma nos va a recargar por encima de las reservas igual que carga descomunal pero se va a basar en la cantidad de kills que hayamos hecho esta perc por ejemplo con lanzacohetes y lanzagranadas sería verde pero con el resto de armas es amarillo vale por eso está en el grupo amarillo la segunda perc amarilla es recarga compulsiva y lo que hace es que cuanto más munición tenemos en el cargador más rápido vamos a recargar esto es importante porque si lo compreamos con pecs que requieren de que el primer disparo del arma tiene mejores efectos como por ejemplo ráfaga de reserva en fusiones esta perc sería verde pero al no ser una perc que genéricamente nos venga bien la vamos a poner en el grupo amarillo y por último tenemos preparación del terreno que es una perc que en pesadas se usa un montón y en lanzacohetes se usa un montón y en lanzagranadas también porque cuando estamos hachados recargamos más rápido y aparte nos aumenta la cantidad de munición que podemos llevar de este tipo de armas por eso en esos casos en lanzagranadas y lanzacohetes vale pesadas sería tier S lineales también nos podría venir muy bien y sería verde de acuerdo pero a nivel genérico es una perc de tier amarillo de acuerdo de tier mediocre después vamos a pasar por el segundo grupo grande vale el segundo grupo grande que tenemos y las dos de la derecha empezando por el segundo grupo grande estos son percs que nos recargan la munición del arma o que nos dan más munición o que nos generan munición de manera que nosotros no tengamos que recargar el arma como tal de acuerdo y estas percs van a ir todas en el grupo verde exceptuando una de ellas que va a ser mulligan que irá en el grupo amarillo y bien empezamos igual que antes de izquierda para derecha tenemos la primera de este segundo grupo subsistencia matar con el arma nos va recargando automáticamente el cargador de las reservas esta perc es de las mejores del juego vale para armas de munición blanca especialmente subfusiles y fusiles automáticos también vale para pistolas y otro tipo de armas pero con estas dos si lo conviamos con una perc de daño básicamente no tenemos que recargar nunca es de las mejores del juego muy muy recomendado la segunda que tenemos es desbordamiento que es otra de las percs top tier y que vale para todas las armas es buenísima y es que cuando cojamos munición especial o munición pesada nos va a sobrecargar las armas que tengamos con la perda de desbordamiento duplicándonos el tamaño de cargador y no solo eso que si la tenemos a 0 balas o a 3 balas nos la va a recargar automáticamente ejemplos de esto pues automáticos que tengan 70 balas de cargador se van a poner en 140 por ejemplo lanza cohetes se pondrán en dos disparos etc la tercera que tenemos es reconstrucción es una perc que viene con las armas de cripta y que es muy buena porque hace lo mismo que desbordamiento pero de manera pasiva y tú tienes las armas guardadas estas se van recargando automáticamente solas y se van sobrecargando hasta duplicar su cargador por eso por ejemplo la metalladora de cripta la puedes tener con esta perc y te puede poner en 160 a 170 balas de cargador ahora tenemos dos que son triple impacto y cuarta bala vencida que funcionan de la misma manera y es que pegar impactos de precisión repetidos contra un objetivo nos va devolviendo munición triple impacto exige que pegues tres impactos de precisión para devolverte una bala y cuarta bala vencida exige que pegues cuatro balas para devolverte dos estas dos perc se utilizan muchísimo en snipers en lineales en algunos automáticos para poder estar todo el reto disparando generando munición y sobre todo en fases de daño largas a bosses bosses de raíz etc son extremadamente buenas porque nos hacen hacer muchísimo más DPS ya que tenemos que recargar menos veces la siguiente perc que seguro que muchos no la conocéis se llama rewind round si es una perc que viene básicamente con cámara de cristal son de las armas de cámara de cristal y lo que hace es que en el momento que tú aciertes tu última bala del cargador te va a devolver unas cuantas balas al cargador basándose en el número de impactos que hayas hecho durante pues todo el cargador básicamente pero es muy importante que aciertes esta última bala si vosotros combiáis esta perc con una perc de daño en área como por ejemplo luciérnaga pues lo que podéis hacer es que los impactos de luciérnaga también os cuenten y así no tener que recargar apenas nunca yo lo utilizo muchísimo en la visión de confluencia y cuando me gasto las balas me suele devolver como unas 10 11 12 y cuando me gasto estas 11 o 12 me vuelve a devolver como unas 5 o 6 incluso hay veces que me devuelve de más y puedo estar pues disparando prácticamente 4 cargadores seguidos sin tener que recargar y la última perc de este primer grupo que va a ser de color amarillo es mulligan vale la he puesto en color amarillo porque es una perc que yo le tengo bastante cariño de destiny 1 y también en destiny 2 pero realmente podríamos meterle en tier rojo de acuerdo mulligan lo que hace es que cuando tú fallas balas tienes una posibilidad de que te devuelvan esas balas que has fallado al cargador esta perc era muy típica con el susurro del gusano de acuerdo con el uso negro y en algunos automáticos también se ha llegado a utilizar pero por lo general centraos en conseguir cualquiera de las anteriores vale sobre todo intentar un poco usar el sentido común y diferenciar el tipo de percs vale porque triple impacto y cuarta bala vencida serían percs que usaríamos muchísimo más en fusiles de fusión lineales en snipers en algún que otro scout incluso en algún posible automático de acuerdo sin embargo subsistencia desbordamiento valen para prácticamente cualquier arma del juego bien y pasamos con lo que son golpes implacables y filo incansable estas dos percs de espada son las dos muy buenas y son las dos que se utilizan porque básicamente son las que nos generan munición de espada de manera gratuita de acuerdo la primera de todas golpes implacables lo que nos exige es que nosotros básicamente peguemos a un montón de enemigos vayamos pegándoles a los diferentes enemigos que encontremos y cada X cantidad de golpes nos va a dar una bala de vuelta un golpe de espada de vuelta al cargador por así decirlo las reservas de la munición esta perk viene este malamente bien para pegarle a lo que son jefe mientras te estás pegando a un jefe 5, 6, 7, 8, 9, 10 golpes de clic izquierdo o de golpe ligero os va a devolver 2 o 3 balas de espada por lo cual vais a poder pegarle mucho más y la segunda que es filo incansable tiene el mismo efecto pero requiere matar es muy buena a la hora de limpiar si tú vas a limpiar un montón de pechillos pequeños o de enemigos con la espada pues cada 2 kills creo que este devuelve una bala de munición a la munición de la espada por lo cual vais a poder usarla muchísimo más entonces estas 2 peps son verdes son de tier máximo pero son solo para espadas tener eso en cuenta y bien vamos a pasar con los 3 que están en la parte inferior y tengo que decir que el grupo que está junto las 2 primeras que son funda de carga automática y plomo de oro las voy a poner como tier amarillo porque son peps un poquito más complicadas de usar pero fácilmente pueden ser verdes de acuerdo pueden ser tier verde porque son las 2 buenísimas la primera funda de carga automática no recarga el arma automáticamente si la tenemos guardada esto viene súper bien con lineales para hacer más daño mientras que hemos gastado la munición pues te cambias un sniper y le pegas a un boss y te recarga el lineal solo con lanzacohetes para lo mismo con lanzagranadas etc entonces es muy muy útil pero entiendo que es más compleja y por eso igual a los que sois más novatos no os va tan bien o no os puede funcionar igual de bien que os puede funcionar un triple impacto una subsistencia etc y plomo de oro que es la que está a su derecha es otra perk muy buena que también está relacionada con la gestión de munición y lo que hace es que cuando cojamos munición pesada la arma que tenga plomo de oro también va a recibir un poco de munición esta perk se utiliza muchísimo si vais con doble munición verde de acuerdo que es bastante complejo de usar y que requiere que llevéis los personajes bien buildeados y por eso la he puesto en tierra amarilla y por último a la derecha tenemos génesis génesis lo que hace es que si nosotros rompemos un escudo elemental de un combatiente y coincide con el daño de nuestra arma nos va a dar en el caso de la munición especial un tiro extra gratis vale nos va a dar una bala gratis a la reserva y nos va a recargar el arma automáticamente de las reservas en el caso de las municiones blancas es que automáticamente nos recarga el arma directamente vale entonces esta perk la voy a poner como tier rojo porque quiero que prioricéis y que tengáis en cuenta que todas las anteriores son muchísimo más útiles de acuerdo aunque génesis también es una muy buena perk si la conveamos con alguna de las perks que hemos visto de tipo de efecto y pasamos pronto de los grupos más OPs y que son las perks que más se usan del juego vale sobre todo cuando ya empecéis a ser un poquito más experimentados con que es un poquito más del juego y son las perks de skills perks que están relacionadas con la ganancia de energía para nuestras habilidades o que funcionan con nuestras habilidades entonces como veis tenemos 5 son muy poquitas y de hecho vamos a eliminar una bien ya la tenemos eliminada y básicamente nos quedan 4 perks muy sencillas así que las vamos a agrupar igual que hemos hecho con el anterior y en este caso vamos a tener un grupo de 2 y 2 perks que van aparte de acuerdo aunque realmente podríamos tener un grupo de 3 y una perk aparte también y bien como veis aquí están los grupos que os he dicho y tenemos un grupo de 2 que son pugilista y demoledor que tendrán que ver con nuestro melee y con nuestra granada después tenemos manantial que tiene que ver con todas las habilidades y por último tenemos osmosis que es una perk que está relacionada con el uso de habilidades pero es bastante más compleja de usar bien empezando por este primer grupo de 2 perks tenemos pugilista y demoledor como hemos dicho pugilista lo que hace es que cuando matemos con nuestra arma nos va a dar energía para nuestro melee de acuerdo esta es una perk que a mi me ha flipado porque llevo mucho tiempo pidiéndola y la han metido esta temporada y la verdad que viene muy bien para hacer builds en torno a melees cazadores titanes warlords cualquier cosa que se os ocurra de melee usar esta perk porque os va a ayudar muchísimo y después tenemos demoledor que es básicamente una de las reinas del pve que se utiliza muchísimo muchísimo especialmente con los hechiceros y es que básicamente matar con nuestra arma nos va a dar más energía de granada esto va a ayudar a que carguemos las granadas súper rápido y cuando tiremos la granada nos va a recargar el arma automáticamente pues esto también se puede considerar una perk de la velocidad de recarga pero está más centrada en que nosotros recarguemos nuestra granada ambas dos son buenísimas de verdad son buenísimas especialmente demoledor pasando con manantial esto de las perk tieres otra de las más tops que las metieron hace no mucho bueno si realmente hace ya bastante en beyond light pero bueno en verdad es que es una perk que se utiliza un montón es lo mismo que demoledor y que pugilista pero básicamente para todas nuestras habilidades y de hecho hay ya bastantes armas que pueden empezar a aparecer con pugilista o demoledor más manantial o combos de recarga de perks con manantial de acuerdo entonces básicamente esta perk es buenísima vale para todas las armas y la podéis llevar vamos para lo que queráis funciona espectacular y por último tenemos la perk de osmosis que es una perk bastante más difícil de utilizar de acuerdo requiere usar la granada para cambiar el elemento de nuestra arma y en general es una perk que entiendo que a muchos de vosotros nos llame o os cuesta un poco entender o verle un uso pero realmente si sabes bastante de builds y juegas Destiny de manera digamos un poquito centrada en eso en sacar builds y sacar cosillas y tal como hago yo es una perk muy muy útil pero yo recomiendo que busquéis las otras y por eso lo voy a poner en tierra amarilla y básicamente así acaba la clasificación de las perderas de skill realmente podéis usar cualquiera pero las tres primeras son buenísimas vale y de hecho recomiendo que las llevéis junto con otra perk de daño con una perk de recarga sustituyendo una perk de daño porque os va a merecer la pena directamente de acuerdo si queréis centraros 100% en lo que es el arma pues no llevéis estas perks pero si queréis centraros en llevar vuestro personaje de la mejor forma posible estas perks son vuestra elección porque son buenísimas todo y bien vamos a pasar con el grupo de perks de estadísticas yo las he llamado así básicamente porque son perks que lo que hacen es nos cambiar las estadísticas del arma nos dan más apuntado más desenfundado nos dan alcance a costa de quitar nuestra estadística nos dan un poquito de todo alguna nos da velocidad de recarga en general nos cambian pues eso el funcionamiento del arma en sí vale las estadísticas del arma y muchísimas de estas se utilizan en PvP así que tranquilos que nos vamos a quedar solo con estas poquitas y bien ya veis que nos hemos quedado con muy poquitas y las vamos a organizar como hacemos siempre y se nos van a quedar de la siguiente manera un grupo de dos que va a estar situado en la zona de arriba a la izquierda dos perks separadas a su derecha y dos perks en la parte de abajo de acuerdo va a ser muy sencillo de organizar esto y de explicaros el por qué empezamos con este primer grupo de dos esta pareja que tenemos ahí y básicamente es calentamiento victorioso y córneres vale calentamiento victorioso si no sabéis lo que hace es que básicamente cada vez que matemos con el fusión o con el lineal vamos a cargar más rápido el disparo y la córneres la perk está a su derecha lo que hace es que cuando estemos rodeados de enemigos nuestra fusión pues va a tener un poquito más de velocidad de recarga va a cargar un poquito más rápido y va a tener mejor adquisición de blancos entonces estas dos las se han puesto juntas porque son dos perks para fusiones que pueden ir muy bien realmente córneres por ejemplo junto con rodeado que es una de las perks de daño que vimos pues puede funcionar bueno bastante bien la verdad espectacular sinceramente funciona muy bien es un combo muy bueno pero por lo general vamos a querer buscar otro tipo de perks en los fusiones como vimos ráfaga de reserva y una perk de recarga por eso están en el tier amarillo después a su derecha tenemos una perk que está marcada en verde que es estadísticas para todos que básicamente lo que hace es si nosotros golpeamos a tres enemigos con el arma nos va a dar más manejo más precisión un poquito más alcance y velocidad de recarga si no me equivoco esta perk es de las mejores del juego vale súper buena la gente la infravalora muchísimo pero es espectacularmente buena especialmente en lanzagranadas sobre todo en lanzagranadas de onda de acuerdo la personalidad explosiva pues ponerle esta perk y la verdad que hace que sea un arma buenísima porque da muchísima velocidad de recarga vale la podríamos haber puesto en la velocidad de recarga pero como también nos da más cosas pues la he decidido meter aquí y a la derecha de esta tenemos otra verde que es tempo del arquero que básicamente los impactos de precisión van a hacer que nosotros carguemos más rápido esta perk también se puede stackear con calentamiento victorioso que se me había olvidado comentar que puede ir en arcos y de esta manera podemos tener un arco que dispare súper súper rápido y que sea bastante bueno aunque por lo general se utiliza esta perk junto con alguna otra como puede ser demoledor arma vorpal etcétera y bien pasamos con las dos que tenemos abajo a la izquierda tenemos una de espadas que es tan cd duelista que lo que hace es básicamente que nos ayuda a recargar la energía de nuestro golpe pesado de acuerdo la energía del melee de la espada para poder pegar los golpes pesados más rápido de hecho es una perk que se nota bastante de acuerdo el efecto es bastante bueno solo que no se utiliza mucho ya que generalmente llevas una combinación de dos filos o de golpe de filo torbellino perdón con golpes implacables etcétera sueles llevar un combo de generar munición con aumento de daño y este tipo de perks no se utilizan tanto y después a la derecha de esta he puesto un módulo de rastreo que es una perk que alguno de vosotros igual tiene cariño porque hace que los lanzacohetes básicamente el misil sea guiado y vaya a por el enemigo y esto os facilita muchísimo a la hora de pegar a jefes o enemigos que se están moviendo y sí que es cierto que puede ser muy útil pero realmente cuando ya empiezas a aprender un poquito más del juego tiendes a preferir llevar otras perks que aumenten el daño que aumenten la velocidad de recarga la cantidad de munición antes que llevar pues básicamente traque automático igualmente traque automático sigue siendo una muy buena opción contra depende que tipos de jefes perdón como por ejemplo puede ser el jefe de juramento de discípulo como puede ser Rulk pues porque se mueve mucho y hay gente que le cuesta un poquito apuntar aunque ahora mismo estamos en un meta de lineales y que básicamente así terminamos con este último grupo de perks son nada muy sencillitas son muy poquitas y como veis tenemos dos verdes que son muy muy buenas y que podéis utilizar y tenemos cuatro amarillas que también son buenas de acuerdo pero son un poquito más situacionales y a gusto de cada uno y bien sé que ha sido un poco durillo y sé que hay un montón de cosas pero si habéis llegado hasta aquí pues vamos a hacer otra vez el ejercicio que hicimos antes ¿vale? del tema de los roles de a ver si sois capaces de reconocer cuáles son el God Roll de aquí cuál es el God Roll y cuál es el Bad Roll ¿vale? entonces tenemos un Fusil de Fusión ¿vale? ignorar la skin simplemente es un Fusil de Fusión que tenemos ese rol de ahí después tenemos un Cañón de Mano ¿vale? también lo he dicho ignorar la skin es simplemente la representación de un Cañón de Mano y tenemos ese rol de ahí y debajo tenemos un Sniper ¿vale? un Sniper cualquiera con ese rol de ahí así que si habéis estado un poco atentos o sabéis un poquillo del juego os voy a dar nada 5 o 10 segundillos para que intentéis pensar cuál es el God Roll cuál es el Good Roll y cuál es el Bad Roll pues bien ya ha pasado ese tiempo y básicamente los tres son God Roll ¿de acuerdo? ¿y qué es lo que quiero decir con esto? pues que tenemos muchísimas variantes a la hora de definir lo que un arma es God Roll y lo que no ¿de acuerdo? y que es una cosa muy personal y muy de gusto de cada uno así que por mucho que yo os haya dado unas pautas y unos referentes en este vídeo tener en cuenta que vais a usar vosotros las armas y tenéis que usarlas de la manera que os sea más cómoda y más divertida sí que es cierto que hay ciertas cosas como por ejemplo el rol que tenemos ahí en el francotirador es un rol perfecto para hacer DPS a bosses y por mucho que igual no te guste si vas a una raíz quizás lo necesitas pero por ejemplo el rol del cañón de mano es un rol perfectamente válido 5 de 5 espectacular para matar bichos pero igual a ti no te gusta y prefieres llevarlo con otras perks y no pasa absolutamente nada ¿de acuerdo? al final tenéis que ser vosotros los que os conozcáis los que juguéis con las armas y las probéis y los que os critiquéis y digáis vale, este arma es buena este arma no es buena este me gusta con esto pero creo que con esto me gustaría más y de esta manera haceros vuestros godros ¿de acuerdo? y básicamente esto ha sido todo el vídeo sé que ha sido un vídeo bastante largo bastante denso pero me ha llevado una cantidad de trabajo infinito y te agradecería un montón que dejases un buen like un comentario si habéis llegado hasta el final o si el vídeo os ha sido útil y que básicamente si os suscribís pues me ayudáis un montón que es gratis y el 80% más o menos de vosotros no está suscrito al canal también quiero agradecer a todos los que habéis sido llegando nuevos somos un montón hemos ya superado los 2000 suscriptores lo cual es una locura pero vamos brutal así que estoy eternamente agradecido yo recuerdo que tenéis mi Twitch y mi Twitter ¿vale? tengo el Twitter pues me lo he hecho básicamente para anunciar por ahí los directos y los vídeos y os recomiendo que os paseéis y me deis un follow pues en los dos sitios básicamente además estamos en September ¿de acuerdo? así que en Twitch os podéis suscribir para apoyar el canal de manera más barata y nada más compartir este vídeo espero que os sea muy útil igual que la otra guía y ya me despido por aquí y volveremos a tener una tendencia de vídeos más habitual ¿vale? cada dos días tres días ya que este me ha costado pues básicamente una semana entera hacerlo así que nada chicos un saludito y chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!